Esa generación es nueva, a través de la música, gracias a Ojo Serra, que implica la cultura, los valores, todo de verdad. ¡Vámonos! ¿Me acompañáis o no? ¿Nos acompañáis o no? Pues venga, vámonos. Esto empieza suavecito. ¡Vámonos! Ah, no, empieza con mi simarro, es verdad. Ahí está. ¡Vámonos! Ciego las botas del silencio, dime dónde estoy. Vueltos en la calle, un pintor en el jardín, caballeros que luchan por ti. Brasas en piedra, en plazas de adoquín, te cuentan historias, orgullo y memoria de la vida. Si veo la luz de las estrellas, dime dónde estoy. Ah, si veo la chica de moradas, dime dónde estoy. Brasas en piedra, en plazas de adoquín, te cuentan historias, orgullo y memoria de la vida. Brasas en piedra, en plazas de adoquín, te cuentan historias, orgullo y memoria de la vida. Brasas en piedra, en plazas de adoquín, te cuentan historias, orgullo y memoria de la vida. Silencios y teatros, semanas de pasiones, silencios de emociones, verás Venosos y alqueros, graveos de otro tiempo en el que tú serás también Uno más, uno más Bosques y caminos hoy podemos descubrir, jamás te sentirás solo aquí Cruces a puerta, no hay nada que abrir Serás bienvenido sin con tus caminos hasta aquí ¿Cómo dice? Con tus caminos hasta aquí Sin a ver las dos Un año sube, no te mirará El día y la noche brinda Sin a ver las dos Un año sube, vente con ti y te llevará A sentirte un amores de más Ahora yo quiero escuchar a vosotros, ¿qué parece? Amor 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 Un año sube, vente con ti y te llevará Un año sube, vente con ti y te llevará Amor Amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh